¿Algo en este momento qué decir? Sí, porque me cansé, me cansé porque claramente me... Más allá de lo que pasa, yo estoy súper comprometida con el sueño y ojalá que gane Ricardo, gane yo, yo voy a seguir peleando y como lo hice hasta el día de hoy, pero claramente sé que el jurado no me quiere porque sí, eso sí, 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 la gente no es tonta y se da cuenta y de repente yo le caigo bien a Graciel y parece que estas cosas de... de todas las peleas que hubo, ustedes se alían... Nada que ver, Silvina. Igual que Silvina Escudero ayer puso cara porque yo... Déjame terminar de hablar, por favor. Sí, sí, terminá. Silvina Escudero puso cara ayer diciendo cómo la salvaron cuando ella siempre fue salvada, ¿entendés? ¿Por qué será que se pelea con Graciela Alfano y ustedes tres se ve que se ponen de lado? O sea, estas cosas son... No, 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 no existe eso. ...poco serias, yo a ustedes los respetaba, me parece poco serio, ¿entendés? Y es muy claro que hay favoritismo y Reina te quiero decir algo, yo, Eugenia, no la miré, esa sos vos, las que hacés cara siempre, saquémonos las caretas y dejemos... Sí, Reina. La otra vez, cuando me eligieron a mí, cuando la gente, porque gracias a la gente, quedé acá, vos tiraste la carpeta porque todos te vieron como enojada y vos no te podés enojar porque una participante se queda... O sea, es obvio que vas a decir que no, como hacés siempre, ¿entendés? Como hacés siempre que el cabalá y toda tu paz y amor, que la gente se cuenta que no es creíble, Reina, porque no es así. Estoy entiendo tu bronca, pero si querés la... Yo no tengo carpeta para empezar, jamás la tuve. Está bien. Me parece que estás muy enojada. Sí, estoy enojada. Y lo entiendo, pero acá has sido muy bien puntuada y la gente que queda son bailarines excelentes. Que sepa la gente... Deberías ver las limitaciones que tenés, Silvina. Silvina, si vieras los papeles y las notas, te callarías la boca. Así que no hables más pavadas porque estás diciendo mentiras. No, no son pavadas. Disculpame, pero no son pavadas. Yo no tengo ningún problema. Vamos a hablar de las pavadas que hablan ustedes, Pachano. Y vos también. Yo acá me dedico a venir a bailar, a comprometerme por un sueño y no vengo a hablar pavadas y a hacer cachivaches ni a hacer bailecitos. Y creciste todo el... Sí, crecí, crecí. Y mucho. Pero lamentablemente no llegaste hoy. Claro. ¿Y cuál es el problema? Nada. Tenía ganas de decirle esto simplemente. Parece bárbaro, pero no inventes cosas para hacerte la prensa ahora. No, mi amor. No necesito este tipo de prensa. No te equivoques. No necesito. Este tipo de prensa lo necesitas vos. A este programa la gente te conoce. Obvio. Gracias a este programa. Sí, por supuesto. Como a vos, gracias a otros programas te conoció. Y tendrías que cuidar un poco tu imagen. Tendrías que cuidar un poco tu imagen. Vos también cuidás la imagen. No, yo estoy muy tranquila con la imagen que tengo. Muy, pero muy tranquila. Y déjame decir que más allá de lo que pase, porque todos los sueños son importantes y que sea lo que Dios quiera, hasta este viernes la gente puede traer sus donaciones. Aseguró la 11.20. El viernes sale el camión para Salta. Y a Salta, a Pichanal Salta, van a llegar dos camiones la semana que viene. Que gracias a la gente van a recibir un montón de donaciones. Muchísimas gracias. Valeria, rápido porque tenemos que... Sí, voy a decir algo muy rápido. Silvina, me pareces una maleducada, porque yo particularmente vengo acá y voto objetivamente. No quiero ni dejo de querer a nadie. Conozco a casi todo el mundo y cada vez que pongo una votación, lo hago realmente de la manera más objetiva posible. Jamás se me ocurriría votarte de fulano o enemiga de otro. Nunca se me ocurrió. No, no, eso es lo que vos pensás, Silvina. Lo que quiero aclarar es que nunca hubo ninguna animosidad, pero para nada. Yo siempre, si vieras las notas que pongo, te darías cuenta de lo que estoy hablando. Igual no estoy hablando de vos, Valeria. Si te sentiste tocada, te pido disculpas. Estoy hablando de Reina Rich y del señor Aníbal Pachano. Bueno, yo te he dado muchas correcciones que me pediste. Y no sos bailarina, Silvina. Entonces tenés que entender. Por eso, y están los mejores bailarines ahora. No me parece que hayan elegido desde ese lugar. Y tendrías que haber hecho comedia musical, tendrías que haber cantado y tal vez a favas como zapaste. Sí, canté, canté y demostré que canto y demostré que puedo bailar. Y demostré que soy buena persona y que soy coherente. Y no una mamarrachada que he visto en este programa. A mí me parece un mamarracho que digas lo que decís. Yo los respetaba, pero la verdad que con las cosas que hacen... La verdad que no me importa tu respeto. Está bien. Empezé a estudiar y trabajar como corresponde en el mundo del musical. Me imagino, como hace dos semanas dijiste lo que dijiste en una nota, que era una Kenny. O sea, que ni cantaba, que ni bailaba. Lo sigo pensando igual. Y ahora más. Dejá hablar Aníbal. Las preferidas son las bailarines, Silvina Escudero, que tienen el mismo representante. O sea, la gente no sabe cosas, pero acá hay internas. Hay internas que yo no me caso con nadie, no tengo padrino. No soy amiga de ninguna de esos cuatro. Yo acá vengo a que me vean bailar y a que me puntúen. Nada más. Es obvio. ¿Qué van a decir? Que sí que hay favoritismo. No lo van a admitir. Ricardo, perdón. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa, Ricardo? Yo puedo decir algo porque toda la gente que llega al teléfono se pone, se enoja con ustedes. Y a mí ustedes nunca me eligieron. A mí jamás me salvaron. Y yo me siento mal también. ¿Por qué a mí no me salvan? Porque soy nuevo. Yo tengo dinero. Hoy justamente hubo olvidos. Y ayer tu chica se resbaló dos veces. No, me estoy riendo. Me estoy riendo porque cada vez... Ah, boludo. Ah, sos buen actor. Fortuna. Me estoy riendo porque cada vez que alguien sale al teléfono empieza a hacer un drama. Pero ya se gozó. Y a mí nunca me salvaron. Pensé, boludo. Ahora ya está. Tengo la oportunidad también de llorar un poco. Bueno. No lo hago así porque veía el teléfono. No, no, no. Te dijiste algo que sentí. Fui muchas veces al teléfono y no es que me estoy enojando en esta oportunidad sola por ir al teléfono. Cada vez que he ido me he bancado. Nunca he dicho nada. Pero vengo viendo cosas. Vengo viendo caras. Veo viendo muchas injusticias. Y la verdad que hoy si me quedo o me toca irme, no me quería ir del programa sin decir estas cosas. Nada más. Muy bien. Perfecto. Clarita, Silvina. Señores, me pide el canal. Seamos a Nardi. Señores, una última. Pausa y después de la pausa en un programa hipercaliente, yo de acá me voy a un hotel de hielo en Finlandia. Señores, vamos a la pausa y después de la pausa sabremos si Ricardo Forro se queda o Silvina Luna. Si querés que Silvina Luna se quede, voto Luna al 13.013 o si no, mensaje de texto, voto Ricardo al 13.013. Mensaje de texto también para voto Luna al 13.013. Si no, llamás al asterisco 13.013 y seguís las instrucciones. Vamos a la pausa y después de la pausa sabremos si es Ricardo Forro o Silvina Luna. Quiero decirles los más votados por la... Gracias.